hola amigos qué bueno es tenerlos de vuelta por aquí hoy les traigo cómo he restaurado estos juguetes como nuevos para darse a los niños que lo necesitan que no tienen juguetes y así puedo ayudar al medio ambiente y también hacer feliz una personita y te propongo que hagas lo mismo te asombraría ver cuántas personas tienen muchas cosas acumuladas que ya no usan y que están dispuestos a donar para otros que no lo tienen así que haz la prueba y obten ideas con este vídeo que te estoy dejando por aquí para hacer esta restauración utilice marcadores permanentes hilo y aguja pero tú puedes utilizar marcadores comunes de los que se borran pero le pones por encima es mate transparente y queda igual me haría muy feliz si te suscribes activa la campanita para que no te pidas las novedades y reglame tu like si te gusta este vídeo y todos los que te gusten déjame tu comentario que es importante para mí y sígueme en mis redes sociales y comunícate conmigo que tengo facebook e internet recuerda que esto es easy stories donde siempre encuentras alegría y utilidad para ti donde te mejora la vida cuídense mucho besitos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.